Estoy muy entusiasmada de estar acá. Por fin llegó el día que esperé durante tantos años. Siento que me va a salir el corazón por el pecho. Hola. Hola. ¿Tienes turno hoy? Sí, gracias. Perfecto, firma. Si hoy me llego a ir del consultorio y pasa lo peor que es que no me pueda sacar los queloides, me sentiré muy devastada. Hola. Hola. ¿Eres Amber? Sí. Soy Sandra. Mucho gusto en conocerte. Bienvenida. Gracias. No te conocía, ¿no? No. ¿Eres nueva? Sí. Muy bien. ¿Qué te pasa? Tengo queloides. Tus orejas. Sí. ¿Hace cuánto los tienes? Hace cuatro años y medio. Cuatro años. Sí, sin duda son queloides. Es muy común que salgan en las orejas. Seguro que te pinchan, te pican o te duelen un poco. Así es, todos los días. Sí, sí, ese dolor es una señal de que están creciendo, de que están vivos, de que se están desarrollando. Sí. Hay ciertas partes del cuerpo en las que suelen salir queloides. Algo genera que las células de repente se superproduzcan. Y eso causa que se sienta dolor. Duelen cuando crecen. Los traumatismos las causan. Por eso a veces cuesta bastante poder tratar los queloides. Ok. Porque seguro piensas, ¿por qué no me anestesia y las corta? Sí. Sí, claro, se puede hacer, pero eso es generar un traumatismo. Claro, entiendo. Por eso, quizás, si intentamos sacarlas sin tocar demasiado y hacemos un procedimiento muy simple, puede que no vuelvan. Cuando hago una cirugía para extraer un queloide, intento cortar la menor cantidad de piel sana. Porque en cualquier área que corte y traumatice, puede que se genere otro queloide. Este es el problema de ellos, que a veces al sacarlo, salen otros peores. Ok, terminamos. Estoy muy segura de que extraje por completo los queloides de Amber y de que genere el menor traumatismo posible en su piel. Así que es muy probable que esos queloides no vuelvan a salir. No lo creo. Oh, vaya. Esa quedó muy bien. Parece que no hubieras tenido nada. No puedo creer que ya no los tengo. Ahora puedo tener una vida normal. Estoy muy feliz y le agradezco a la doctora Lee. Quiero salir sin ocultarme y disfrutar el verano. Este era el tonto con el que luchaba tanto. Oh, qué grande es. ¿Lo ves tan lindo y educado? Cuando estaba en ti, estaba caliente, pero ahora se enfrió. ¿Ves que colgaba de la oreja de ese borde? Wow. Es pequeño. Es todo cicatricial. Cualquier bulto que sacamos, incluso los queloides, habría que analizarlo para confirmar que no sea cancerígeno. Dudo de que estos lo sean, pero siempre es una buena idea tomar una muestra del tejido y enviar la patología para confirmar que sea benigna. Se verán fabulosas. Sí. Muy bien, cariño. Gracias. Diviértete. Hace un mes, la doctora Lee me sacó los queloides. Ya no tengo que usar más esa cinta elástica. No necesito esconder nada más. No tener más los queloides es como no tener más esos dos monstruitos que me hacían sentir mal siempre. Me siento increíble y muy alegre. Estoy tan feliz de volver a ser la misma de antes. Ahora siempre hay una sonrisa en mi cara. Como si mi tamaño no fuera suficiente. Con este bulto en la oreja, las personas se intimidan. Soy una persona agradable y así quiero que me vean. Ahora te tomaré la temperatura y luego lávate las manos y espera aquí. ¿Está bien? Es muy frustrante. Estoy cansado de que las personas digan, mírale la oreja. Pero hoy estoy en la oficina de la doctora Lee y siento que ella tendrá la respuesta. La doctora Lee vendrá pronto, ¿sí? Ok, gracias. Sí, no hay problema. Si la doctora Lee me remueve este bulto, será un gran cambio. Será increíble. Buenos días. Qué buen estilo. Me quitaré la mascarilla. ¿Y tu cartilla? Justo aquí. Bienvenido, J.D., ¿no? Sí, señora. Tienes una neoplasia colgando de la oreja. Sí, señora. Así es. ¿Hace cuánto tienes eso? Unos 21 años. ¿Sucedió algo que lo haya causado? Te habías perforado. Sí, en los dos lados, pero eso no... ¿No te hizo nada? No, señora. Y luego sucedió esto. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cuándo lo notaste? Se formó en el frente, como una burbuja en el frente y luego se formó detrás. Ok. Y en unos años... ¿Y el frente del lóbulo, en donde estaba la perforación? Creo que es un queloide, pero no estoy segura. Es una de las áreas más comunes donde salen los queloides, en las orejas. Por eso te pregunté de las perforaciones y cosas así, porque los queloides son causados por traumas. Suelen ser duros y firmes. Lo que me hace dudar aquí es que está colgando. Esta neoplasia es fascinante. Sería un queloide porque está en el lóbulo y se había hecho una perforación. Hay muchas cosas que me impedirían removerlo. ¿Está afectando el cartílago de la oreja? ¿Está ocupando demasiado del lóbulo normal y, si lo remuevo, le distorsionará la oreja? No tendré toda la información hasta que lo toque, sienta y vea de cerca. Debo decir que este tejido se siente como un queloide y la verdad es que no sé cómo el lóbulo se estiró de esta manera y creció tanto. Te diré algo. Nunca lo había visto en un queloide. En general son duros y están pegados al cuerpo. Mi mayor preocupación es que tengo que remover todo el tejido firme, que creo que es un queloide, pero igual recrearte el lóbulo. Eso será un trabajo muy delicado y llevará tiempo. Solo hay una oportunidad de recrear el lóbulo y de que quede bien. Otra cosa que me preocupa es si volverá, que puede pasar con cualquier queloide. Cuando cortas algo provocas trauma, así que puede pasar de nuevo. Trataré de prevenir eso lo más que pueda. Los queloides son muy difíciles de remover porque tienes que removerlos enteros, así es menos probable que regresen. Este queloide es más difícil porque removeré el tejido cicatrizado. Le removeré todo el lóbulo. Deshagámonos de él. Por favor. Bien, voy a preparar todo y te veré adentro, ¿de acuerdo? Sí, señora. Cuando la doctora Lee me dijo que era un queloide, me sentí bien ya que pasó tanto tiempo que al fin alguien me dice el problema de una vez. Mi mayor miedo hoy es que el queloide podría regresar. Así que vuelvo a preocuparme. Haber hecho esto después de 21 años significa mucho. El tipo que estaba deprimido ya no es parte de mi vida. Soy una persona feliz. Es como volver a nacer. Nos vemos. Sí, señora. Doctora Lee, le agradezco, la aprecio, porque ahora de verdad siento que recupere mi vida. Pasaron tres meses desde que vi a la doctora Lee y me removió el bulto de la oreja. Todo cambió en mi vida. Antes tenía que lavarlo con cuidado y siempre tenía algo de olor. Pero ahora ya no tengo que preocuparme más. Sacarte eso de la oreja no te ayudará en el básquet. No podrás. Te veo, no vas a lograrlo. No puedes hacerlo. Aún eres malo. Vamos, pásala. ¡No! Con Shakiria decidimos tomarnos una pausa. Todavía somos padres y cuidamos de los niños. Eso es de lo único que tengo que ocuparme. Son mi tarea principal. Ahora soy yo, solo yo y mis hijos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Un gusto conocerte también. ¿Y qué te trae hoy por aquí? Ah, estos. Oh, ya veo a esos amiguitos. Oh, vaya, ese te tira la oreja para atrás. Así es. Seguramente ya sabes que son queloides. Sí. Bueno, estos son nuevos. Porque ya los tuve antes. Oh, ok. Estos de aquí los tengo desde hace cuatro años, me parece. Ok. Me perforé las orejas. Entiendo. Comenzaron a crecer. En ese momento era menor de edad y mi pediatra... Ok. ...de ese entonces dijo que los podía remover, así que le dije que estaba de acuerdo. Después volvieron a salir de forma diferente. ¿Desde los puntos que te pusieron? Sí, así es. Ok. Tuve otra cirugía y lo mismo. Claro. Luego, la tercera vez que me los removieron, quedaron así. Cada vez que lo hacías, regresaban peor. Sí. Entiendo, sí. Muchas personas están predispuestas a los queloides y no es poco común ver que crecen en las orejas. Creo que se ven más a menudo cuando se perforan el cartílago. Es un riesgo que corren. Si algún miembro de tu familia tiene queloides por perforarse las orejas, lo pensaría antes de hacerlo. Lo que estoy viendo es lo adherido que está. Sí. Lo bueno es que no siento queloides en la oreja. Ah, ok. Bueno, la de ese lado, aunque te pesa un poco más, es menos problemática que la otra. ¿De verdad? Quiero sacar todo el queloide. Y mientras esté menos adherido a la base, es más fácil de removerlo por completo. Crucemos los dedos para que esta cuarta vez haga magia. Ok. Bien, los queloides son un sobrecrecimiento en el tejido cicatricial. Y de hecho se siente cuando salen porque se siente un pinchazo o picazón. Sí, lo sentí. ¿Aún lo sientes o ya no lo sientes más? Incluso hasta ahora siento picazón. En general, esa es una mala señal. Puedo intentar removerlos hoy, pero no es poco común que vuelvan a salir. Creo que tengo una idea de cómo es ser que no vuelvan a salir. Pero primero tengo que evaluar la oreja en general para remover el queloide, pero que la piel quede lo más normal posible. Así la oreja se ve normal. Se ve genial. Ya terminamos por ahora, pero no por completo. Mañana vendrás y procederemos a hacer un tratamiento con muy poca radiación. Eso ayudará a inhibir las células queloides para que no vuelvan a crecer en esa área. Los queloides de Evelyn han regresado muchas veces, así que quiero darles un pequeño empuje adicional para que no regresen más. Por eso le haré una terapia de radiación superficial. Radiación es una palabra que asusta, pero usar radiación en esa área en especial ayudará a inhibir esas células que hacen que los queloides sean recurrentes. ¡Se acabó! De veras creo que la radiación impedirá que los queloides vuelvan a salir. Esperemos que esas cosas no vuelvan nunca más. Definitivamente que no sea. Con el tratamiento nuevo que la doctora Lee me ha dado, me siento muy, muy optimista. La verdad es que la doctora Lee es distinta a los otros doctores porque muchas de estas cosas no me las hicieron antes, así que me siento bien por eso. Funcionará. Será un punto de quiebre en mi vida. Y tengo esperanzas de que no vuelvan nunca más.